Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Mert. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En el mundo del entretenimiento turco, donde las historias de amor, drama y pasión cautivan a la audiencia, la historia personal de la actriz Afra Saraolu y su decisión de casarse con Mert Ramazandemir después de un periodo de enfermedad ha conmovido a seguidores en todo el mundo. Afra Saraolu, conocida por su notable talento y su encantadora presencia en pantalla, recientemente enfrentó un desafío personal cuando se enfermó de gripe. Sin embargo, durante este difícil periodo, su colega y amigo Mert Ramazandemir estuvo a su lado brindándole apoyo incondicional y cuidados especiales. En una entrevista exclusiva con la revista Amor y Compromiso, Afra Saraolu revela cómo la atención y el cariño de Mert durante su enfermedad la llevó a reconsiderar su relación y tomar una decisión importante. Después de enfermarme, Mert estuvo ahí para mí de una manera que nunca olvidaré, confiesa Afra con gratitud. Su apoyo y cuidado incondicional me hicieron ver lo importante que es tener a alguien en quien confiar y con quien contar en los momentos más difíciles. Movida por el amor y la dedicación de Mert, Afra Saraolu tomó la decisión de aceptar la propuesta de matrimonio que él le había ofrecido anteriormente. La pareja, que había estado saliendo de manera intermitente, encontró en la adversidad una nueva perspectiva sobre su relación y decidieron dar el paso hacia un compromiso más profundo. «Después de mi enfermedad, me di cuenta de que Mert es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida», explica Afra con una sonrisa radiante. Su amor y cuidado incondicional me han demostrado que juntos podemos superar cualquier desafío que la vida nos presente. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.